Yo creo que ahí hay una simbiosis, porque yo sigo ofreciendo donde quiera que voy el INALDE como una opción de desarrollo profesional, creo la mejor en Colombia. Y también el INALDE a mí me sigue acogiendo como un hijo de su casa. Yo todavía tengo una muy cercana relación con personas como Peter, como Germán Mejía, inclusive con mis socios y con mis proveedores de otras ciudades colombianas, siempre lo recomiendo para que estén en estos programas. Y pues yo creo que ha sido una extraordinaria relación. Me siento muy bien acompañado por el INALDE.